Muchas gracias a todos por venir. Un año más. Son ya 10 los que llevamos haciendo esto y son ya más de 2.000 niños los que han pasado por este campus. Algo impensable quizás hace unos años, pero la verdad es que cada año se nos hace más difícil el quedar fuera a muchos niños que por plazas somos incapaces de integrar en el campus. Pero bueno, aprovechar este momento por supuesto, pues bueno, daros las gracias por todas las facilidades en cuanto a pistas que tenemos en Badajoz y en lo que se necesita para que un evento con 230 niños sea posible, más todos los casi 40 monitores, o sea que es un grupo bastante grande. Por supuesto igual a la Fundación Caja Badajoz por la residencia, lo bien que están aquí los niños. Yo creo que las facilidades que tenemos de que todo el mundo está aquí junto en todas las actividades que se pueden hacer, no solo en las pistas, sino todo de tiempo libre, de disponer de la piscina. Creo que todo el mundo está muy contento por cómo funciona todo, la comida y las habitaciones y demás. Y creo que eso es muy importante para la comodidad de los niños. Y bueno, pues como siempre para nosotros KIA es algo, lleva muchos años con nosotros, gracias a KIA son los que nos están haciendo crecer, tanto en el campus como evento, como otros eventos que tenemos a través de la Fundación, porque son nuestro patrocinador principal y la verdad que ellos son los más importantes. Siempre les digo lo mismo, al final yo he ido a todos los campus y para mí el mensaje es pasárselo bien. O sea, yo creo que lo más importante, yo sigo pasándomelo bien y por eso sigo jugando a baloncesto, creo que eso es lo primero. A partir de ahí habrá unos que llegarán más o que podrán llegar a un nivel más alto o más bajo, pero lo importante del campus es, yo creo que es totalmente distinto, es hacerles ver que, por supuesto, que ojalá todos llegaran, pero que realmente lo importante es que hagan amigos, que trabajen en equipo, que hay que ser humilde, que hay que sacrificar cosas por el bien individual, por el bien del grupo y todos esos valores que podemos educar a través del deporte, a través no solo del baloncesto sino del tiempo libre que pasamos aquí y las actividades que se hacen, todo van enfocado en ese sentido. Yo creo que tener a 230 niños entre 8 y 18 años de esas edades, yo creo que, bueno, lo he comentado otras veces, para mí ellos son un poco el futuro de esta sociedad y yo creo que si queremos cambiar muchos de los errores que hemos tenido o que hemos cometido durante nuestra sociedad, pues ellos son los que lo tienen que hacer y se empieza así. Yo soy así por el baloncesto, por el deporte, por los valores que he tenido como jugador de baloncesto y creo que es lo que intentamos divulgar un poco a los niños, que se pueden hacer muchas cosas, se pueden cambiar cosas y que se pueda hacer una vida mucho mejor a través del deporte.